Vamos con ese tema, el ritmo de cumbia dice Yolanda Cuando te vi por primera vez, en ese momento no lo puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, en ese momento no lo puedo olvidar Siempre me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera mía Siempre me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera mía Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero ¡Vuela Yolanda! ¡Epa! Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado En ese momento de ser feliz, en las pocas horas que pasé a tu lado En ese momento de ser feliz, en las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda ¿Sabes que te quiero, Yolanda? Que por ti me muero, Yolanda ¿Sabes que te quiero, Yolanda? Y me desespero ¡Gosa, goza, orquesta! ¡Drama, tucheña! Cuando te vi por primera vez En ese momento no lo puedo olvidar Cuando te vi por primera vez En ese momento no lo puedo olvidar Me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Siempre me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda ¿Sabes que te quiero, Yolanda? Que por ti me muero, Yolanda ¿Sabes que te quiero, Yolanda? Que por ti me muero ¡Gosa, goza, 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 go Jalepulco, Rafael Ruiz Dale Rafael, ¡weba! ¡Rica cumbia! ¡web, web! Y ya está. ¡El Pulpochí! El nombre de los dedos mágicos. ¡Rapita! Y seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos con más cumbia. Algo de orquesta en la nanducheña. Para todas las personas que vienen del Istmo de Teguantepec. Y dice... ¡Zucalena! ¡Chum! ¡Gracias! 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 ¡A la marimba! 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 La marimba!